Sí, esta Guardia Civil Estatal participa en las mesas de reuniones para ir implementando un plan para trabajar en conjunto con las demás instituciones, es un plan de seguridad y de prevención principalmente. Estas mesas las preside el presidente del patronato y también el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, el maestro José Luis Ruiz Contreras, y participamos nosotros realizando un análisis sobre la experiencia de años anteriores y previniendo realizar una buena distribución en coordinación con la Policía Vial, con Protección Civil, con la Seguridad Privada, incluyéndose que en este año ahora la Guardia Nacional nos va a apoyar con un buen número de elementos y estamos realizando con instrucciones del señor Gobernador dos reuniones semanales, preparándonos para recibir la FENAPO de este año en muy buenas condiciones para la prevención y para la seguridad de los visitantes de esta feria.